El Same Day Bot es el robot de la compañía de mensajería FedEx. Ha sido diseñado para llevar a cabo entregas de productos a domicilio. Fue presentado en Estados Unidos y sus creadores lo definieron como un aparato de reparto autónomo, que funciona en un radio limitado. Es capaz de subir escaleras y operar en superficie sin pavimentar. Pizza Hut, la farmacia Walgreens, los supermercados Walmart y Target están interesados en él. El robot cuenta con varias cámaras y sensores. Según la compañía, el Same Day Bot puede desplazarse de manera segura por aceras y carreteras, respetando las señales y las normas de circulación. FedEx se suma hacia Amazon y otras empresas que están experimentando con robots para llevar a cabo entregas. Gracias. Gracias.